Hola chicos, bienvenidos a este nuevo taller de matemáticas. Muy bien, la verdad es darle la bienvenida el día de hoy, siempre haciéndoles recordar que tenemos que lavar nuestras manos para que puedan estar limpios, ya que el coronavirus todavía sirve con nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a aprender, ¿qué? Vamos a aprender los números, ¿sí? Pero para poder comenzar, vamos a saludarnos, ¿sí? Y para poder comenzar, vamos a escuchar esta canción y la vamos a cantar. ¡Vamos! ¡So! Hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. ¡Eso! Muy bien chicos, bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de matemáticas. Muy bien, y como habíamos dicho el día de hoy, vamos a aprender nuestros números. Y nosotros ya sabemos los números. ¿Qué número es este? El 1. Muy bien. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 El día de hoy vamos a aprender el número 10. Y para esto vamos a contar. Miren lo que tenemos atrás. Tenemos a un tren. ¡Uy! Nuestro trencito. ¿Sí? Tenemos a un tren. Y vamos a mirar, ¿sí? Aquí está mi tren que tiene, comenzamos con el número 0. ¿Sí? 0. Aquí tenemos a una piña y con el número 1. Dos sandigas con el número 2. Tres zapallos con el número 3. Y yo cuento. 1, 2, 3, 4. El número 4. Peras. 1, 2, 3, 4, 5. El número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número 7. Mis bananas favoritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8. Muy bien. Uy, las fresas que están ahora. Estación. Hay que aprovechar para poder comer. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 9. Muy bien. Y aquí también tenemos. Miren qué rico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vieron? Tenemos, estamos contando hasta el 10. ¡Eh! Igualito como nuestras queridas paletas. Y vamos a ver. Mis peladitos hermosos están el día de hoy. ¿Cuántos ganchos le voy a poner aquí? Muy bien. Ninguno. Cero. Cero le vamos a poner. Ahí está. Vamos. ¿Cuántos le vamos a poner aquí? Uno. Muy bien. Le ponemos un gancho. Uno. Cojo al otro. ¿Qué número es este? Dos. ¿Cuántos ganchos? Cuento. Uno. Y dos. Ahí está. Y ahora, ¿qué número será este? Tres. Tres. Muy bien. Uno. Dos. Y tres. Tres. Uno, dos y tres. Muy bien. ¿Qué número será este? Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro. Miren. Ahí están los cuatro. Muy bien. Ahí están mis cuatro. Y ahora, ¿qué número será el de acá? ¿Qué número es? Cinco. Y digo, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está el número cinco. Muy bien. ¿Qué número sigue después del cinco? El seis. Y contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Muy bien. Después del seis, ¿qué sigue? Seis. Y sigue el siete. Y contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Miren. Siete. Ahí están nuestros peloncitos. Muy bien. Ahí está el número siete. Y después del siete, ¿qué seguirá? El ocho. Muy bien. Bien. Y contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y... Ocho. Ahí están los ocho. Muy bien, chicos. Estamos repasando nuestros números porque ya te vamos a aprender a contar hasta el número diez. Ya seguimos al ocho. ¿Y ahora qué sigue? El nueve. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a pegarlo más acá. Ocho. Y nueve. Ahí están. Nueve. Muy bien. Muy bien. Y ahora, ¿quién sigue? ¿Qué número sigue? Ajá. Muy bien. Sigue mi amigo el... Diez. Y acá está. El diez. Lo vamos a colocar aquí en nuestro... Para que lo podamos ver. Aquí. El número diez. El número diez. Y aquí está mi número diez. ¿Sí? Ahí está el número dos. Y le ponemos que poner pegaditos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y... Diez. Allí están mis diez peloncitos. Es el número diez. ¿Cómo qué? Como los huevitos que me mandaron comprar el día de hoy. Y me dijeron, compra diez huevos. Y yo compré diez huevos. Y comienzo a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. ¿Y cómo sale mi número diez? Mmm. Miren aquí. El número diez es... Miren. Es el uno con el cero. ¿Cómo? El uno con el cero. Miramos acá nuestros peloncitos. Mmm. ¿Qué dijimos? Que está con el qué? El uno con el cero. ¿Verdad? Entonces, este es el uno y este es el cero. Miren. Ahí está. ¿Qué número forman los dos? Diez. Uno y cero. Uno. Y el cero. Forman el número... Diez. Así que ustedes ya saben. Vamos a mandarles la que ustedes puedan trabajar una hojita del número diez. Para que no se olviden cómo es y cómo se escribe. ¿Sí, chicos? Entonces, nos vamos siempre a recordar y les contamos siempre del uno hasta el diez. Y decimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, chicos. Con nuestras dos manos también nos despedimos. Y nos decimos chao, chicos. Nos vemos hasta... Sin olvidarnos nuestro amigo el número diez. Chao, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao, chicos.